Bien, entonces ahora vamos a tener que hacer esta misión Vamos a tener que ir aquí al cowboy, coger el camión y ir al puente Vamos al cowboy Eh, no hay coche por aquí Bueno, lo dejamos donde... Cuando hablamos con Amita y nos dijo lo del puente, claro Antes de entrar ahí, era una misión, clara, obviamente Me dice, balas de francotirador, tengo 15 el máximo Balas de lanzagranadas, tengo 21 el máximo Madre mía, que timo, que timo Un 20 de descuento, ponedme un 1000 de descuento por lo menos, que os estoy ayudando en todo Vamos al puente Pero, pero por Dios Joder, que viene otro Quita Eso, eso, empuja, empuja Pero primero vamos a pillar esto Ya nos quedan solamente 100 8 más para la siguiente recompensa Joder, 8 No pegan ser 20 Uy, pobre bala Vamos para allá Estamos yendo al puente Ah, no, estamos yendo a donde el cowboy Amita, ya he llegado Estoy listo El convoy debería de venir desde el sudoeste Vale Que venga Es decir, desde aquí No me sitúo en el mapa Bueno Yo me voy a poner por aquí Llegará ahí enseguida Buena suerte Pero No los tengo No los puedo destruir ¿No? Ja Vale, vale Esto era para probar Era para probar Amita Ya he llegado Estoy listo El convoy debería de venir desde el sudoeste Sudoeste Venga, venga 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 ¿Vienes? Viene, viene Llegará ahí enseguida Buena suerte No No Es que tengo que hacer Vale Creo que ya sé cómo tengo que hacerlo Anita, ya he llegado Estoy listo El convoy debería de venir desde el sudoeste Ya sé cómo tengo que hacerlo Otra vez se ha bugueado esto Se buguea Tengo que volver Para allá Salir No Tengo que volver del todo ¿O qué? Vale Llegará ahí enseguida Buena suerte Vale ¿Qué tengo que hacer? Destruir el del primero Y luego sacar el otro arma Y matar al camión No, joder No Es que se ha parado No tendría que haberle Joder, soy tonto, tío Amita Ya he llegado Joder, tío Estoy listo El convoy debería de venir desde el sudoeste Viene ya, ok Llegará ahí enseguida Buena suerte Bien 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 Que hay más gente Me cago Que me matas Bien 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 Perfecto Tengo el camión Lo siento Pero tengo que bajar el camión ¿No me has dicho eso? Amita, tengo el camión Me dirijo a la puerta AJ Esto es lo más cerca Joder, bro Hemos estado del norte en años Gracias Y buena suerte Sobra decirlo Pero, por favor No dejes que te maten Joder, la musiquita Joder, la musiquita Me está poniendo nervioso Me está poniendo nervioso Con razón Con razón A ver, entonces tenemos que ir para allá, ¿no? Pero aquí no es Hervorcito No Mm No Paú Resurba Su Cobra ¡Suscríbete al canal! ¡Joder, no me va! Es difícil, ¿eh? ¡Dios! ¡Fuera de mi misa! ¡Fuera de mi misa! ¡Fuera! ¡Voy a destruir! ¡No ha hecho nada! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Fuera de mi misa! ¡Fuera de mi misa! ¡No ha hecho nada! ¡Lo roguaré contigo! ¡No me vayas a vivir la fe! ¡Tipitito! ¡Fuera de mi misa! ¡Voy a destruir el poeto! ¡Cúbridme! ¡Pensado el bústito! Como me da Ay, a que botonera A que botonera Lo de aliados a sueldos, tío Es que no me he curado Adiós, a tomar por saco la partida Adiós, GG Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vamos a dar la vuelta ¿Cuál era el botón? La V, ahora me vuelvo ¿Cómo que no están dispogando? ¿Para qué sirve? Eran mierdas de aliados a sueldos, tío Que se olviden de que estoy Que se olviden Que se olviden de que estoy Lo que quiero es que se olviden Ahora mismo ¿Y qué voy a hacer ahora? Matarlos con el franco Con el franco tirador Ir sigilosos Lo que voy a hacer Tú tranquilo Es que necesito ir A ver, lo siento Pero necesito dar la vuelta Y ir Pero es que no puedo subir Es que no puedo subir Sin que Joder, no han pensado En poner aquí algo de subir No puedo subir No puedo subir No puedo subir Tengo que hacer la misión de nuevo No puedo subir Por favor, no me des fracasado No me lo des como fracasado, tío Es que necesito girar Solo girar Solo girar Solo girar Gracias Gracias Por comprender ¿Quién es el de la cosa esa? A matarlos con el franco ¿Qué es lo que hay que hacer? Otro fuera Venga, otro Venga, otro Joder, que bueno Si con el franco, hermano Así luchan en América AJ Escondidos como cobardes ¡Ey, ey, dale! ¡Ey, ey, dale! Yo no me escondo Lo único que si me veis Activáis una alarma Que me fastidia No está Adelante Estoy preparado ¿Quién es esta otra vez? ¿Hay alguien ahí fuera? Voy a averiguar ¿Quién lo ha hecho? Voy a echar un vistazo Pero deja que te dispare Pero deja que te dispare, tío Si no dejas que te dispare, tío Ay, eso es lo que quería yo Amita, he tomado el puente Te paso Vale, pero AJ Se acercan enemigos desde el norte Es la guardia real Debes rechazarlos No dejes que recuperen el puente ¿Puedo enviar un mensaje a Kirat? ¿Puedo llamar? No Atención, pueblo de Kirat AJ Gale Héroe de la senda dorada Ha tomado el puente Que nos separa De nuestros camaradas perdidos del norte Este es un día histórico Para la liberación de nuestro país Y un gran golpe Contra la tiranía de Pagan Min Que todas las fuerzas Procedan a asegurar el puente Eso, eso ¡Atención! ¡Atención! ¡Hostias! Guau, que poderosos Guau Con que esto es el ejército real No le imaginaba Como me meten una granada aquí dentro ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué liada! ¡Ay, qué liada! Como tengo que repetir esto También, guau Amigos Joder, estamos muy chetados ¡Ostias! ¡Me cago en todo ¡Qué gilipollas! Me quito el traje aéreo ahora mismo Me quito el traje aéreo De mierda Ahora mismo La que me ha liado Traje aéreo La que me ha liado El traje aéreo La que me ha liado La que me ha liado Bueno, hombre, ¿un lanzabombas hay ahí o qué? Madre de Dios, ¿qué cheta está eso? Joder, es que soy yo, solo contra todos. Voy a destriparte de forma muy dolorosa. ¡Arde! ¡Saxi! ¡Seguid presionando! ¡Seguid presionando! ¡Cuidado por la chave! ¡Muere, Benchot! ¡Liego más cadáveres que lo que puedas imaginar! ¡Liego más cadáveres que lo que puedas imaginar! ¡Los perdí! ¡Es muy difícil! ¡Impresionante lo difícil! ¡Muera! 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 Venga, caldo Ya, ¿no? AJ, los luchadores de la libertad casi están en el puente Se harán con él, ve con ellos Habéis roto una gran lanza por la libertad Perfecto AJ, en nombre de la senda dorada Y de su honrada líder Has allanado el camino de la libertad Y conduciremos por él hasta Pei Gan Min Vámonos, tío Puente del Rey es nuestro Ojo, que hay misiones que han aparecido La de Georgie ahora la vamos a hacer La de Amita la vamos a hacer Y la de Longinus, otra de Longinus, ojo Ya hacía tiempo que no lo ha... Es que no... Ah, desactivación de bombas que le den No la pienso hacer Voy a ir ahí Ojo, jeringas Tenemos esto Y tenemos esto ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Qué? ¡Sisparos! ¿Desde dónde? ¡Cuidado! ¡Es un rasal! ¡Me muevo! ¡Fuerza! Voy a ir a mi casa dominante Voy a ir a mi casa Voy a ir a mi casa un segundo Y vamos a aprovechar Que está El de la tienda Ah, pero esto solo es de... De esto Joder No me voy a encargo de Longinus Y ya lo sé Lo único que necesito... A ver, vamos con estos Bueno, primero vamos a ir aquí A comprar A regenerarnos Y a todo Claro Eso sí tengo dinero Todo esto No tengo, tío Si es que me quedo sin, ya Madre mía Necesito conseguir muchísimo dinero Pero, claro Haciendo misiones Me lo da mierda Vamos a ir con el Giorgi Vamos con ellos ¿Ves? Ahora sí me deja Hey, Jay ¿Has venido a por un poco de tema? Ya ves Y la siguiente remesa que tenemos Es cosa fina de verdad ¿Cómo se llama? Piedra caliente Sí No te darías cuenta Ni de que se te quema el paquete ¿Cómo? ¡Mierda! Esto no me está subiendo mucho Ay Debes de estar desarrollando algo de tolerancia Normal Necesitarás algo más del ingrediente secreto Seguro que ahora lo sé Haré suficiente Perfecto Buenas noches No estoy aquí Bien Venga, va, levántate Anda Que no tengo arma Mi arma Bueno Al menos no hay osos cerca Jeje Es verdad lo de los osos, tío Ahora sí que estoy alucinando bien Alá Un cerdo Me acaba de revés Muy bien Yo qué? ¿Regis? ¿Sois vosotros? ¡Hostias! Dios A buenas horas Ahora es el paracaídas A buenas horas A buenas horas Cuando ya te has muerto Corre, corre Que hay más cerdos de esos voladores He perdido el arma Ay, que he perdido el arma Madre mía Voy al descubierto Cómo sois Y a dónde voy En la vida O algo así Muy bien Muy bien, muy bien Estos no son Si son zombies Otra vez no Esta vez ya sí Porque me dicen Georgie y Reggie Tienen tu equipo ¡Vuela, gilipollas! Corre, corre Corre O non si borra 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 Esto ya Pueden ser Esto ya se hizo ¿De acuerdo? Claro que sí Pues ¿Por qué no me...? ¿Por qué? ¿Por qué no me ha marcado la técnica de la F, tío? Para matarle Llegaba Ya está Ya tengo mis cosas Gito las ollas Toma, Cartel ¿Yo? Hostia, a ver, ratones Vamos a donde, Amita Bueno, ya que estamos Hacemos la desactivación de bomba No, porque tenemos otra de Georgie, tío Tenemos otra misión del Georgie Entonces, si tenemos otra Venga, respira Quédate ahí, AJ Sé lo que me hago Ha funcionado He tenido que reanimarte ¿Tú qué crees? Fenomenal Ahora te toca a ti ¿A mí? No, 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 no Es el turno de AJ Ah, claro que sí Tranquilo, AJ Este material nos da buen rollo Sí, a este lo llamamos cachimba Las cosas con agua entran mucho mejor A ver Sé que voy a lamentarlo, ¿verdad? No tienes pensado Pincharme con alguna cosa Joder, es verdad No puede faltar Sabemos hacer reanimación Cierto, de cuando estuve en la cruz roja Me atendió la cruz roja Querrás decir Cuando se te fue la mano Me desarré ¿Qué hace? Eh, ¿dónde estoy ahora? No, no se va No se va Otra vez aquí Y la media hora en levantarse Bueno, esta vez estoy en una cueva Regri se ha metido demasiado de este Ah, vale Ahora está acurrucado En el suelo Morbona andalga Y unas vacas Buena suerte y enhorabuena Muy bien, venga Ah, que es arriba del todo A ver, ¿qué me encuentro por aquí? ¡Hol! Anda, mira un arma aquí Ey ¿Pero dónde es? What? Anda, pero mira dónde estoy Cago aquí Al lado de la misión ¿Y si me voy a hacer esta misión? ¡Hala! Estaría guapo Pero cago aquí, tío Es que Es impresionante Ay, va Estoy muy al lado de la prisión Bueno, a mil kilómetros Venga, va A ver Hay que bajar Supongo Por ahí Ah, sí Por aquí Ahora por aquí Perfecto Pero, ¿qué? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Esto es lo de antes ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy con mi vida? Con la vida Vale Y eso Por la cara, ¿eh? Están vendiendo sólo unos gigantes Amigo O no se va, no se va Ha venido desde lejos En busca De respuestas Respuestas que podemos darle Joder, justo sale eso de ahí, ¿no? Anonsi ¿Quién me paga las jeringas? Ah, era todo una alucinación Sí Ya no quieren nada más, ¿no? Estos pesados Anda Claro, y yo me quedo aquí Anda, pues que bien estoy, ¿no? Para el campanario Venga, de una De una, ¿no? Hostia Claro, aquí estoy en zona peligrosa Mira, mira dónde estoy Detrás del castillo, al lado de estos puestos Antes estaba aquí Y he ido así Vale Estoy perfecto para desbloquear el campanario Así que no voy a perder la oportunidad Hostia Claro, esto está lleno de gente mala ¿Qué haces tú aquí? Bueno, ¿y ese cuat? Tú, mensajero Dame, trae para acá Amigo mío Tú, calvo Dame todo esto Esto Ojo Tengo más dinero Ojo Que lo voy a gastar Hostia Perdón Karma Karma, en serio No le quería dar No le quería dar No le quería dar Pero entiéndelo Que no le quería dar Lo he hecho sin querer He salido de la tienda y le he dado la F, tío Lo he entendido Muy bien Así es, tío Me tiene que entender, hermano Hostia Que coche, tío Este coche está cheto ¿Cómo tiene que ir esto? Esto es un coche De ejército real, eh Esto es un coche De ejército real Esto no es ninguna tontería Esto es un coche Del ejército real No es ninguna tontería Claro, eso está Súper defendido A continuación Un mensaje del ministerio Vamos, venga Me necesito dinero Ahora tengo que ir a por todos así Como necesito dinero Tengo que ir así Va Ya que estamos Quitamos esta propaganda Y venga, vamos Por aquí Vale Ahora es Yendo por esta zona Por aquí Bien, ahora por aquí ¿Qué toca ahora? Tengo que dar la vuelta por esta Ir por aquí Saltar Y escalar Ahora fácil Por aquí Escalamos Aquí Es más difícil Pero igualmente puedes Subes Y lo tienes Pero antes Voy a coger el Alicates WTF Venga, fuera 11 puestos liberados ya Me quedan solo 6 No es tontería Tenemos aquí esta zona A partir de aquí Se vuelven Muy complicadas las cosas Hay nuevos guerreros Más tochos ¿Vale? Se acabaron Se acabaron los guerreros Esos toncitos Que no sabían hacer nada Se acabaron Ahora Hay gente Tocha Hay gente Que sabe jugar A este juego Hay gente Que sabe jugar Al juego Hostia Que me matan Vamos a El camión ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Atacando Pues sigan siendo Las mismas parguelitas Que se caen de dos balas Eh Soy JJ ¿Qué pasa con ese barco? Esto Hemos liberado Algo de oro De la mina De K.E.O Los caminos Están controlados Por guardias Así que iremos Por el río ¿Puedes ayudar? Sí señor Bien Tomaré eso Como un sí Te envío las coordenadas Ratita ¿Estás ahí? El barco está listo Para zarpar Ahí va Que aquí hay un coche Chico Un guato No, no, no Dale Vamos Vamos Pues Quiero ver El mapa ahora Ya Ya Habiendo liberado El campanario Ya tenemos Que hacer El Este El Este Ya debemos de hacerlo Pero antes Vamos a hacer La misión De Primero a ver si la encuentro Esta misión Claro, es que ahora no me sale porque estoy haciendo otra misión Así que vale La misión de Amita y la misión de Longinus A partir de ese momento ya haremos el castillo Primero tenemos que terminar todas las misiones He venido aquí ¿Para qué había sido? Para... ¿Eres el nuevo primero de a bordo? ¿Sabes nadar? Porque yo no ¿Cómo acabando la misión? Esto es vida, eh Hay de fresco, agua chapoteando Y esa bala que de vez en cuando pasa tumbando Puede que me dedique a pescar cuando me jubile O puede que no Los peces de aquí son unas fieras Enemigos en la orilla, acribíllalos A ver, ¿dónde? Hay que rodear esos troncos No sé, es la primera vez que se dio Y se puede cayera Hay que rodear esos troncos Hay que rodear esos troncos Pero no hay que rodear esos troncos Y se puede cruzar No hay que rodear esos troncos ¡Hemos visto! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Los llevamos detrás! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ahí delante! ¡Vehículo enemigo! Ya, pero no puedo darle. Ahora, ahora. Le veo, pero no puedo darle. Ahí, ahí le puedo. ¡Hostia! ¡Pasen la orilla! El barco tiene una ametralladora para despachar a los guardias que encontremos. ¡Ahí va! A ver, me lo he dicho antes, tío. ¡Ahí! Pero aquí hay una luz y alarma en el salpicadero, pero de momento estamos bien. ¡Ah! 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 ¡Estribor Proa! Es broma. ¿Van a tirar? ¿Qué haces? Ah, quieres cargarle el motor. Hay una luz y alarma en el salpicadero, pero de momento estamos bien. ¿Por qué no va? Ah, que todavía no me he llegado. ¡Vamos allá! Vale, lo he reparado. ¿Ves? Ahora me sale la misión de Amita. Vamos, vamos con Amita. Y será la última misión que hagamos. Depende si es larga o es corta. Depende de lo que nos piden. Yo sabía que no eran tan animales. ¿Ves? No mueren. Tardan mucho más. Tardan muchísimo más en morir. Ya que estoy aquí, tengo que aprovechar y hacer la misión de Amita. Y ya que estoy aquí también, voy a coger esta propaganda. Ojo, el 3 casi no lo utilizo. La escopeta no la utilizo. Ojo, coche. Vale, ¿sabes lo que opino de esto? Que creo que me voy a desistrar del juego. No, hombre, no es broma. Pero lo que acaba de pasar, nada. No sé. La suerte de Rafa es así. No sé qué quiere que te diga. La suerte de Rafa es así. Justo el camión sigue en marcha en vez de pararse cuando se ha dado ya contra un árbol. Después sigue, sigue su curso, aunque se haya reventado contra un árbol. Justo yo voy para un lado. Justo el camión va para ese. Corro, pero justo el camión llega a donde estoy y justo me da. Me ha sido impresionante. ¡Que os jodan! ¡Hostias! ¡Que os jodan! ¡Que os jodan! ¡Me cago en, curate! ¡Que os jodan! ¡Que os jodan! ¡Que os jodan! ¡Enemigo amistado! ¡Que os jodan! ¡Hostia, que me voy! ¡Me siguen! No me importa. Si me siguen, el marrón se lo comen esos. Claro, es que ir con un quad cambia mucho. Amita, estoy en el norte. Necesito contactar de nuevo con una célula de la senda dorada en Utkars. Es un pueblo al norte del puente. Ellos conocen la zona mejor que nadie. ¡Vocera! ¡Oh, Dios! ¡Vocera! ¡Suscríbete! ¡Varales! Bueno, el varal lo he enganchado Lo he enganchado y se ha venido conmigo ¡Hostia, ves por allí! A ver si llegamos ya, tío Esto no parece ser de los buenos, ¿eh? No parece esto ser de los buenos No, de hecho es que es de los malos No, no es de los malos No, 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 no es de los malos Bueno, lo único que sé es que aquí me acaban de dar dos propagandas regaladas Qué guay Creo que era de los malos, ¿eh? Cuando he visto las cosas esas, eso es lo que pensé A ver, ¿qué quieren? A ver, ¿qué hay aquí? Están esperándote abajo Eres al que salvé, ¿no? Ah, no Ah, no, no No creo que me la líen Ajay, gracias por reunirte con la senda dorada del sur Puedes decirles a Amita y a Sabal que estamos listos Han elegido blancos Qué casa tan preciosa Pega No, es mi familia Ah Uh, esto Ah, me encanta ¿Es caoba? ¿Y vosotros? Una pareja encantadora Como vuestra casa Como vuestra casa Un hogar de lo más respetable Me dijeron que Si alguna vez quería disfrutar de la hospitalidad de Utkarsh Tenía que visitar a los Rana Preguntamos a todo el mundo Y todos dijeron exactamente lo mismo Son Muy amigables Que hablan con cualquiera Con cualquiera Pregunté Con cualquiera Dijeron Y fueron tan insistentes Que tenía que comprobarlo en persona Que mono Veréis Yo Quería preveniros ¿Prevenirnos? Pues sí No sé Si lo habéis oído Pero me he enterado de que Hay algunas personas muy poco respetables por aquí Y me preocupa que Estas personas Estos terroristas Bueno Quieran aprovecharse de vuestra hospitalidad O incluso Hundir vuestra reputación Y eso no nos gustaría nada ¿Verdad? No señor No Bueno ¿Me dejaríais A mí Que os protegiera? Para garantizar Vuestra reputación Por favor Sí, Raimin Vuestros deseos son órdenes Me alegro de que estemos de acuerdo Bien No os entretengo más Esto Será solo un momento Y dicen que he perdido el contacto con mis súbditos ¿Por qué no le puedo matar? Hostia No No Te matarán Acabaré con Pegan Claro Eso es lo que hay que hacer Corre, corre Amita Encontré a Pegan Casi lo tengo Payday, podrías acabar con todo ahora Lo sé No ¿Dónde está Pegan? Le meto un zumbao que le dejo doblado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que le persiga o que le mate Que le persiga o que le mate A tomar por saco, Pegan A tomar por saco Se acabó, Pegan Se acabó, Pegan Joder, sí Se acabó A tomar por saco, Pegan ¿Era Pegan? O no, no O no, no Creo No creo que esté Era Pegan Hola, AJ ¿Me echabas de menos? ¿Qué? Ay, seguro que sí ¿Pegan? Acabo de matarte No, acabas de cargarte a un doble algo alopecico bastante bueno ¿Sabes cuánto dinero me costó hacerlo? Ni siquiera era asiático, por el amor de Dios Era de Melbourne Su único crimen fue nacer con unos pómulos fabulosos ¿Quién crees que sale en los billetes? Da igual, lo hecho, hecho está Supongo que la próxima vez estaremos solos, tú y yo Me cago en ti Estaba claro, cómo iba a ser todo Qué mierda Ay, Andalongu no se está aquí Se están aquí y todavía tengo que hacer todo esto Pero ya la próxima vez En el próximo haremos el castillo, por fin Primero la desactivación de bombas, después el castillo venda Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!